La Fernandita Ay, San Juan bendito Así como ayudaste con el Nicolás Ayúdame también, colegita de mi Nacho Al fin algo de tranquilidad ¡Fernandita! Ay, esto es una pesadilla ¡Fernandita! ¿A dónde vas tan apurada? ¿No ves que quiero hablarte? No suelo hablar con la servidumbre, disculpa Yo sé que no te caigo bien, que piensas lo peor es cosas de mí Pero yo de verdad le quiero a tu papi Y tu papi me quiere a mí Los dos hemos salido adelante solitos ¡Ay, cuántas cosas hemos pasado! Mira, la verdad no me interesa saberlo Al menos escúchame, por favor Mira, tu papito te extraña harto Está muy triste porque no le hablas Llorando le he dejado ¿Me cuesta tanto creer eso? De verdad De verdad, Fernandita Mira, ya el Nicolás nos ha aceptado Ahora te toca a ti Tienes que darle otra oportunidad Él los quiere ver juntos Él te necesita Eso es todo lo que tenía que decirte Oye Tú sí que no tienes sangre en la cara, ¿no? ¿Por qué dices eso? ¿Pretendes que algún día yo te acepte como mi madrastra? Eso sería lindo Primero muerta Jamás aceptaré como esposa de mi padre A una pobre empleaducha A una salvaje recién bajada del monte A una trepadora Que solo se fijó en un próspero empresario Para arruinarle la vida Porque eso es lo que has hecho con mi papá ¡Arruinarle la vida! Estás equivocada Todo lo contrario, Fernandita Señorita Fernanda, para ti Porque no te he dado ninguna autorización Para que me tutees Si de verdad quieres Que le vuelva a decir papá Al señor Miguel Ignacio de las Casas ¡Aléjate de él! Y ahora en vez de estar molestando A la gente decente Ve a trapear piso O limpiar baños ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? ¡Celvática poca cosa! ¡Un momentito, señorita Fernanda! ¡Ya cállate! ¡Cállate tú! ¡Hala Gladys! ¡Nadie le habla de esa manera! Te crees mucho Porque naciste en la costa Y vives en un barrio pituco, ¿dí? Pero no eres más que una guambrilla Increída y malcriada Y sí, pues yo seré una poca cosa Como dices Pero yo sé tratar a la gente Tengo corazón No como tú Y no voy a permitir Que me trates de esa manera No puedo creer todo esto ¿Y si pensaste que la Gladys Iba a quedar callada a boca Con tus insultos? ¡Ya fuiste mamita! Porque ya en el oriente Cuando nos buscan Nos encuentran No puedo creer Que mi juefito tenga como hija Una anaconda venenosa como tú Nunca nadie me había insultado De esa manera Si no te callas la boca De Ronsoco ahorita mismo Yo mismo te la voy a callar La única que se va a callar la boca Que eres tú, Gladys ¿Me pueden decir ¿Qué está pasando? Estaba pasando De lo más tranquila Cuando esa salvaje Empezó a insultarme ¡Es mentira! ¡Que te calles! ¡Te digo! Por tu culpa He recibido Las peores humillaciones Que una persona decente Puede recibir Esto nunca te lo voy a perdonar Papá, nunca ¡Fernanda! ¡Fernanda! Déjala que se vaya Ella no es igualita a ti Ella es mala Ella me ha insultado Me ha tratado mal Gladys, entra a la casa Yo solamente quería ayudar De verdad Lo mejor que... ¡Entra a la casa! ¡Fernanda!